Y hola que tal amigos de Youtube pues el día de hoy les traigo chicos Lo que sería la review de un mod llamado NCP Match Mod Y bueno chicos, este mod nos agrega alrededor de 11 automóviles A los cuales nosotros podemos subirnos y manejarlos Así que bueno chicos, por esta parte encontraremos los 11 automóviles que nos agrega este gran mod Y bueno, voy a agregármelos al inventario Perfecto, y bueno, por aquí tenemos chicos al Bulldozer que sería como una maquinaria Y aquí tenemos al carro Aquí tenemos a un avioneta Aquí a un tanque de guerra chicos Que se ve muy bien chicos Por aquí al Spitfire que sería una nave de guerra O un avión de guerra Por aquí al carro de policía Por aquí tenemos al carro deportivo Por aquí tenemos una bicicleta Y por último tenemos a la nave espacial y al helicóptero Que fue lo que añadieron en la nueva actualización chicos Así que bueno, por aquí tenemos a la nave espacial Y por aquí el helicóptero que la verdad está muy muy bien Y bueno chicos, para poder subirnos a esos automóviles necesitamos a fuerza la gasolina esta y pues esta llave Ya que la gasolina pues va a servir para recargar el automóvil Como podrán ver aquí dice que ya el level de gasolina está al máximo Solamente tenemos que dar con la llave ahora Y pues ya podríamos subirnos dentro de cualquier automóvil Así que como pueden ver chicos, miren Aquí tenemos el helicóptero que la verdad está muy bien Y bueno, cada automóvil chicos tiene su propia característica Digamos, este helicóptero puede lanzar misiles o bombas Y pueden también lanzar este de flechas y algo así Así que bueno chicos, espero les haya gustado Eso sería todo Y nos vemos hasta la próxima Bye